El de todas las manchas que yo he visto de gente jugar aquí, él tiene para mí los mejores fundamentos, aparte de Icky. Es que Min Min de por sí como que es el Dalsim de este juego y de por sí como que Min Min no se desespera mucho con las opciones, ¿verdad? A Min Min se le puede sentir incómodo jugar, pero ese pressure que tenía Twitter encima es como se le debe jugar a Min Min. Yo he considerado jugar con el equipo Robin. Este... Este... Ok. Ah, ok. Ahí está. Vamos para allá. Mira, ve. Yo le dije eso de usar el RamRam. Este... Ah, bueno, fui. Fizz no está dejando que Pokelobel llegue, regrese al... al stage y... Fizz... Fizz juega en donde él va... Ay, vamos a decirlo. Ok. Este que... Fizz, yo veo que Fizz, él casi se va al range de Min Min. Ya. Pero todavía puede punish Min Min. Sí, sí. El... ¿Cómo se dice? Robin tiene buena distancia con alguno de sus proyectiles. Bien flexible. Lo que pasa con Min Min es que Min Min con el offmatch va a hacerle reflex a algunas cosas. Obviamente Johan tiene que ser súper quick. Ah, verdad. El offmatch es reflex. Eso, él tiene que hacer bien quick con ese movimiento. Al momento lo está jugando muy bien a distancia. Cuando se offmatch y el castigo. Buen trabajo ahí de parte de... Eh, de tweak. Ay, ya voy a entrar de parte de tweak. Uh, diablo, diablo. Eh... ¡Ave María! ¡No llega! Bueno, en verdad lamentable. En verdad lamentable. Como perdieron esos dos stocks, pero... El que haría ese clip. Ah, pues dale. Pero diablo, el que haría ese clip. Vamos a ver qué puede hacer Johan. Johan por lo menos está yendo el juego de vuelta. Le hace un castigo con el Nair. Eh, yo sé que no lo pongo en el Nair favorito, pero dale Johan, dale. Vamos a ir con el Boomerang. El Boomerang no va a conectar. Buen Falling Nair. Ya, pero ya estaba rodando como a 20 años. Y lo que pasa es que a ti se lo puede castigar. So, Johan tiene que tener mucho cuidado de cómo le hace approach. Vamos para allá. Buen grab para sacarlo para afuera. Yo creo, aparte de los tethers, ella tiene el mejor combo de la pelu. ¿Upa? Aparte de los personajes que tiene tethers, ella tiene el mejor normal grab. A mí, en verdad, tiene un buen grab. O sea, no la policían tanto desde afuera, ¿verdad? Es bella, diablo. Vamos a ver con el 18%, vamos a volver el ledge castigando ahí. Yo vi eso de que estoy cogiendo la espada y yo no creo que yo nunca vi nadie hacerle reload a una espada. Sí. Hacerle reload. La cosa es que en el caso de Bimbin, después hacerle reflect a todo. Pero... Johan también está teniendo mucho problema en quitarle ese stock a Twitch. Si tú ya está aprovechando de eso mismo. Porque con ese Rage me puede tener la distancia y no se va a borrar. Está Rage y... Este es el segundo juego del Winner's Quarters. Este... Besos 3, mi gente. Sigan viendo. Besos 3, este... Ahí castigando ese wake up de parte de... De Twitch. 50% o un 59. Muy bien. Muy buen trabajo de Poké Lover manteniendo a Twitch fuera del stage. El parry buscando la forma de acercarse pero rompeando el kill y haciendo que activa nuevamente. Aunque finalmente Twitch conectando a sus primeros hits. Ahora pasa del revés. Ahora parece que... Witte ya hace problemas entrando con... Ahora con el pressure. Este... Pero la defensa de Johan ahora se me gusta. Quien pisa. Y Johan lo está jugando muy bien. Ah, ah, ok. Buen castigo como quiera. Está como que ya... Él se camó más. Está como que recuerda los fundamentals. Si no... No se está desesperando en buscar el ataque contra Twitch. Eh. Pero... Uy. Soltando ahí los dos... Los dos options de él. Malísimo. Porque pues él es... Él es la que tiene. Pero para 116% Twitch. Vamos a hacer el subframe ese... Boomerang. Vamos para allá. Buscando ahí el punish. O el game... Ah, Poké Lover. Pero ese down smash. Ese down smash está bien. Sí, no. Y castiga de los dos lados. No, no. Solo no. Este down smash está bien sazonado. Exacto. Un poquito dado. Ahí está. 47. Ay, Dios mío. El juego está tranquilito. O sea, el Twitch no se está jugando con las opciones. Vamos con el Strap para el Fire. Y le quita. ¡Yam! Muy buen trabajo de Twitch. Le sube por si estás ayudado. Y no se está jugando con ninguna opción. Pero ahí el 2-3 con el Terragon va a castigarlo. Otra vez, este... No, que yo le di el tip de que... Mira, si quiere hacer el... Mejor el Hedge Cutting, yo sé RamRam. En vez de... El RamRam. El RamRam va a ser súper eficiente en este matchup. No le está ayudando todavía, por ejemplo... Es el Tiny que él está usando para... Sí, sí. Para poder atacar al oponente. Sí, sí. Es el 65%. Porque antes lo maché el Ter, él usaba mucho el Dragon. Sí. Y eso es como... Ahí... Ahí podía hacerle off-match al Fire para evitarlo, ¿verdad? Uuuh! Ya no... Ah, ¿verdad? Ahí está. Finalmente llevándose ese... Hay muchos personajes que aquí que yo no me encuentro porque yo casi no puedo jugar online. Ajá. Como que... Ah, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? O sea... Sí, no. O sea... Mil-Min teniéndose off-match contra los personajes que son proyectiles. Le hace súper sencillo el trabajo. O sea que Mil-Min tiene buen... Un buen arsenal. Sí. Pero si se usa mucho, pues... Son otros puntos. Obviamente... Lo peor de ella es... No puede hacer nada up-close. Ya. Ella es bien... David up-close. Para allá... Que Johanna aún... Un juego más para hacer... Mandado para Losers. ¿Qué puede hacer? Como ahí... Ahí está con los 1-2s. Con el Dragon Ball. Vamos allá. Ya está. Ya está. Bueno, por cierto, finalmente. Eso es lo que tiene que hacer Johanna. Jugar de suave. Vamos a spamear los movimientos de mí mismo. Uy. Fletch Gapping. Ah, ok. Ah... Creo que... Creo que leíó que iba a hacer grab, creo. Sí, exacto. Leíó el grab, pero leíó bien mal. Ahí está. Ahí está. Buen trabajo de parte de... Bueno, no el final para Johanna porque va a estar... Ah, sí. Está tu actor en el... Todavía tiene... ¿Cómo el trabajo de tu vida ahí? Ahí tenemos que ir a Johanna. A... A jugar a Dyson. Jajaja. Ya, en otro momento la gente que hay... tomaDS 2 membres, husbands.